En los juzgados de Ginoteca se llevó a cabo la audiencia inicial en contra del preso político Dorling Montenegro, en donde un judicial admitió la acusación, en el cual las víctimas son tres policías, dijo el abogado Maynor Curtis. En el caso que se sigue en contra del joven originario de Wigwilin, Nueva Segovia, perdón, Wigwilin, Ginoteca, a Dorling Antonio Montenegro Muñoz. A Dorling se le acusa, entre otros delitos de homicidio en grado de tentativa, y es importante señalar que las tres víctimas, en este caso, son tres oficiales de la policía de Wigwilin. El juez señaló para el inicio del juicio, después de haber admitido el intercambio de información y prueba, para el día 29 de enero del año 2021 a las 9 y 30 minutos de la mañana. La defensa, que está siendo ejercida a través del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el CENIT, solicitó un cambio de medidas cautelares. El juez admitió que, si bien es cierto que el principio de inocencia cobija al joven, acusado no es menos cierto que hay ley expresa que mandata que este tipo de delitos se tramite bajo la prisión preventiva. Por lo tanto, el juez, apegado a esta norma, negó el cambio de medidas cautelares. Y vamos a prepararnos, pues, para presentar nuestro intercambio de información y prueba en el tiempo que la ley mandata, y buscar cómo tener evidencias que demuestren la no culpabilidad del joven Montenegro Muñoz. En otros temas, la abogada María Oviedo celebró las liberaciones de presos políticos de este viernes, entre ellas la de su defendida Juana López Alemán. Nosotros, como organismo de derechos humanos, ¿verdad?, y como abogados defensores de Juana Estela López Alemán, ¿verdad?, nosotros nos alegramos eso de sobremanera, ¿verdad?, de que ella haya sido excarcelada el día de hoy. Primero, porque Juana Estela López Alemán, por sus condiciones de salud, era estrictamente necesaria que ella fuera excarcelada y estuviera con su familia y recibiera una atención médica especializada. Porque Juana Estela López Alemán es inocente. Nosotros, como abogados de Juana Estela, estuvimos presentes en el juicio, observamos toda la prueba que llegó a reproducirse en juicio, y nosotros estamos convencidos de que Juana Estela es inocente. Para Noticias 12, Castalia Zapata.